¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar el nuevo casco que me compré Por motivos de que el anterior Que ahorita les mostraré los dos cascos que tengo Ya no estaba tan bueno para todo lo que yo hago Entonces si ustedes quieren ver El review, el unboxing De mi nuevo casco, quédense hasta el final De este video y vamos a comenzar ¡Let's go! Bueno, empecemos con el hecho de que este es mi casco El que uso por lo regular Es un Shiro No me sé el modelo, para ser sincero Del especificante de que modelo es Pero, como aquí atrás lo pueden ver Creo que no se nota también, tiene triple certificación Si este es el modelo Es un SH881 Bueno para andar en friega O sea, no le pasa nada Nada, nada de que se caiga Y luego los empiece a romper, ¿no? La mica la verdad ya está un poco rayadita Este ya la lavé para el video Pero ya tiene ciertos detallitos por aquí Por acá Entonces si está amaderado en el casco No sé si se alcanza a ver por aquí Pero del uso de Uber Por ejemplo aquí Ya toda esta pil ya se le cayó Ya que ya está toda grietada Entonces si está bastante dañando ya mi casco Este es el que uso para repartir en Uber Eats Les digo, es muy bueno Este casco tiene un valor aproximado De $1250, $1300 pesos Es integral Pero, como se pueden dar cuenta Ya tiene juego Porque ya está muy gastado Entonces decidí comprarme un nuevo casco Para las rodadas Para cuando salga la moto Y este casco voy a dejarlo exclusivamente para Uber Porque pues no tiene gafas Algo muy bueno es de que Los colchones internos se pueden quitar para lavarlo Tiene ventilación aquí Aquí Y estas dos de aquí Pero la verdad no entra mucho aire Bueno yo no noto mucha diferencia Cuando están abiertas y cerradas Así que no son tan buenas Y el broche es mi favorito El milimétrico No es el más seguro El más seguro es el ¿Cómo se llama? El de doble D El de doble anillo Pero bueno Y ahora con ustedes El nuevo casco que me compré Que es este Pues si está en su caja Es un BKR Es una muy buena marca Gama media Yo lo consideraría media Media baja Había muchísimas marcas Pero esa fue la que más me convenció Tanto en modelo Como en calidad del casco El nombre correcto de este casco Es un BKR Cyber Amarillo neón Me parece Está muy bonito Ahora te lo voy a enseñar Y les digo Les cogí porque Mi economía no me daba Para algo más Pero tampoco quería algo De muy poca calidad Aunque fuera más barato Lo primero que hay Vamos a dejar la caja Un poquito De lado Aquí así Para que se vea mínimo La cajita Viene el casco así Viene con su Bolsa protectora En caso de que Tú ya no lo uses Lo pones aquí Ya no se llena de polvo Las moscas o mosquitos Ya no se cargan encima de él Ya no se ensucia Y vean la chulada O sea a mí me encantó Mi casco Por el contraste Que puede hacer con mi pulsar Ya saben que El color de mi moto Es negro mate Entonces Creo que este color Va a contrastar súper bien Y cuando le pongas Ciertos detalles a la moto Va a combinar En perfección Con la moto Y vean el color O sea vean esto Véanlo Disfrútenlo De esta Hermosura de color O sea Vean esto Vean este color Es como Sí amarillo neón Vean nomás Está chulada Esta vez decidí Este color Les digo Porque contrasta muy bien Con el negro Para mi gusto Y así Porque no Yo soy muy minimalista Por decirlo así No me gusta que tengan Mucho diseño Muchas cosas Porque siento que se satura Y ya no se ve tan chido En algunos casos Hay unos AGB Que se ven muy perros Y entonces Esta por ejemplo Los únicos detalles Que traes al frente Tiene el logo De BKR En la parte De arriba En la frente A los costados Tiene BKR aquí Y BKR Aquí abajo Y por atrás El logo De BKR completo Y aquí Tiene como La certificación Que no se cual sea La verdad Yo no conozco Mucho de certificaciones Pero es este Por la parte de afuera Tiene tres ventilaciones Prácticamente Iguales a la de Mi casco El lichero Que está allá atrás Que es Esta parte de aquí La de aquí Que ya está abierta O sea tiene una A cada lado Y la parte de aquí Que también se cierra Y se abre Tiene Su BKR transparente Esta solamente Tiene tres fases De regulación Una es cerrada Dos como a la mitad Y tres hasta arriba Son las únicas fases De regulación que tiene Y este ya Como es para rodadas Este ya lo compré Abatible Desde aquí se abre Y Ya se ve así Abierto Si está un poco Más pesado A comparación Del De mi Integral Si está siendo Un poquito Más pesado No es mucha La diferencia Y un dato Curioso Mi casco es M Yo soy talla M para cascos Pero este Es talla L Bueno aquí abajo Aquí no se alcanza A ver Es talla L Por si tú te interesa Comprar un casco BKR Cómpralo Una talla Más grande Que la tuya Porque vienen reducidos Si eres S Compra un M Yo que soy M Compro L Si tú eres L Compra XL Si tú eres XL Compra 2XL Y si tu cabeza Ya está más grande Pues ya ve al Al médico Porque esa pinche cabeza De artesanía prehispánica Pues no es normal Yo creo No es cierto Broma Cotorríen Entonces miren esto Otra cosa que a mí me gustó mucho Para rodar Es que este ya por ejemplo Viene con sus Gafitas Oh shit Ya puede ser un Pequeño tránsito Entonces A mí me gusta para rodar Porque si rueda de día Este Ya me pongo las gafas Y el sol no me afecta Si voy a rodar de noche Las quito Y con la transparente Si trajera la mica humo En la noche no hubiera Ni maíz paloma Viene muy bien acolchonado Eh También se quitan Los colchones Para Para poderse lavar Eh Aísla Super bien del sonido Aquí abajo De la mentonera Trae este No ok Este Aquí lo trae abajo De la mentonera Es para que no te entre aire Por abajo Pues de la barbilla Y este rojo Aquí hay un hoyito Y aquí es donde está el botón Para Para subir o bajar La mentonera Y el broche Nuevamente también es milimétrico Les digo A mi se me hace el más cómodo Para quitar y poner Y Pero no es el más seguro Eso si En MotoGP y toda esa onda Usan el de doble anillo El de doble D Porque es el más seguro En la parte de atrás Tiene este No se el nombre correcto Pero es como un tipo alerón Es por aerodinámica Y por la parte delantera Tiene el difusor de aliento Que es este de aquí Que este es para que no se te vaya A empañar la mica Cuando vayas en un clima frío Viene sellado Es totalmente impermeable Ya lo usé Para serles sinceros Ya lo usé dos días Y la verdad Súper bien Súper súper bien No Si siento más pesado Pero no es incómodo Aísla súper bien el sonido Pero no te ensordece Como para no escuchar Los motores de los carros Tiene muy buen Ángulo de visión Es muy amplia Toda esa parte de aquí Entonces Recomendadísimo Y pues nada amigos Creo que lo único que les puedo decir Es este casco Como adelanto Siento que este va a ser el color Con el que voy a contrastar la moto Lo voy a poner este color En los rines Y en ciertos detalles más Que me gustaría aquí abajo En la descripción En los comentarios Que me dijeran Que detalles le puedo poner A la moto En este color En vinil Yo le quiero Volver ya en la parte de abajo Yo le quité una calcomanía Que decía 200 Del tamaño del motor de mi moto Se lo quiero volver a hacer En este color Así es que no sé Si le ponerle mis redes sociales En no sé En la tijera De la llanta trasera Cosas así Díganme ideas Pero este es el color En serio les digo Está súper súper recomendado La calidad del casco Se siente Les repito Es un BKR Cyber Hay varios colores Yo elegí el amarillo neón Este casco Tiene un valor aproximado De 1650 pesos Más o menos Que les parece el nuevo casco amigos Les gusta o no les gusta Si quieren más reviews de cascos Déjenlo aquí abajo En los comentarios Tengo un conocido Que me presta cascos AGB LS2 Ya hagan más Más altas Y pues nada amigos Espero que les haya gustado este video Sea fácil Denle like Comenten Compártanlo Y suscríbanse Si aún no lo han hecho Siganme en mis redes sociales Que estarán apareciendo Pues por aquí más o menos Yo creo Por aquí Por aquí Por aquí Ya saben Gooster con WS Los links aquí abajo en la descripción Pero bueno Yo soy el Gooster Y recuerda siempre hacer lo que te gusta Y nos vemos En un próximo video Bye